¡Fajazón! Espérate, espérate, tengo que arrascar mi volumero, es que... ¡Ay, qué rico! Cuando me termine, se fajan ¡Ay, qué rico de arrascarse! Ahora sí, ya creo que sí se pueden fajar Ahora sí, ya Dale, ¡ah! No, 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 espérate, todavía, espérate Ahora sí, dale, ahora sí No, todavía, espérate Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya, ¡ay, qué rico! ¡Fajazón, fajazón! ¿Tú qué miras, bobo? Anda para allá, anda Dale